Juanipa y a lo lejos un canto persiste es un indio que canta muy triste una canción de amor de amor y de dolor que llora su pasado su gloria y su valor hoy te cantaré yo una nueva canción porque quiero Juanipa de nuevo tu esplendor y a lo lejos un canto persiste es un indio que canta muy triste una canción de amor de amor y de dolor que llora su pasado su gloria y su valor hoy te cantaré yo una nueva canción porque quiero Juanipa de nuevo tu esplendor hoy te cantaré yo una nueva canción porque quiero Juanipa de nuevo tu esplendor hoy te cantaré yo una nueva canción porque quiero Juanipa de nuevo tu esplendor hoy te cantaré yo una nueva canción porque quiero Juanipa de nuevo tu esplendor y a lo lejos un canto persiste es un indio que canta muy triste y a lo lejos un canto persiste es un indio que canta muy triste y a lo lejos un canto persiste que canta muy fuerte y a lo lejos un canto persiste Gracias.